¡Atención! ¡Atención! ¡Este es el último aviso! En el manantial se ha vivido intensamente. Para algunos llegó el momento de morir. ¿Por qué dejaste que las cosas llegaran a este extremo? Pero para otros, el de nacer. Esto es lo que brotará del gran final de... El Manantial. ¿Quiere verlo? ¿Será capaz de renunciar a él? Lo sobrás en el gran final dentro de dos horas. ¿Quiere verlo?